Continuamos con los videos de Autocad 2014, su servidor Oscar Carranza Zavala. Vamos a ver los comandos de Modify. Para esto voy a hacer un rectángulo de 80,60. A ver, antes de continuar, voy a medir. Como tú ves, mide 80 por 60. Nosotros vamos a modificar el tamaño. Tenemos un comando que es el comando Stretch, que permite estirar y encoger. Mira, la selección, selección Crossing, selección verde, selecciono de esta manera la mitad, Enter, punto base, el punto medio. Como quiero alargarlo 20, jalo con el orto activado y escribo 20. Ahora quiero encogerlo de ancho. Quiero encogerlo y quiero que en vez de 60 tenga 45. ¿Qué hago? Stretch, selecciono con verde, Enter, y digo hacia arriba 15. ¿Qué acabo de hacer? Acabo de cambiar el tamaño, ¿no? De lo que mide 80 por 60, ahora mide 100 por 45. Ahora quiero regresar a su medida original. Otra vez, Stretch, selecciono, Enter, le digo voy a retroceder 20. Ahora, de correcto 5 quiero que sea 60. Stretch, 15. Ya está listo ya. Es el comando Stretch, estira. Ahora, voy a hacer una línea diagonal. Una circunferencia de radio 10. Y ahora, comenzamos con el comando Mover. Mover, selecciono la circunferencia, Enter, punto base, el centro, punto destino, el punto medio de la diagonal. Ahora, voy a copiar la circunferencia en el punto extremo de la línea, arriba y abajo. Copiar, selecciono el objeto, Enter, punto base, el centro, lo voy arriba, lo voy abajo. Enter para salir. Ya está. Voy a borrar este dimensionado para que no me estorbe. Y ahora voy a rotar el objeto. ¿Cómo hago para rotar? Selecciono la opción Rotate. Me dice Selecciono el objeto, selecciono todo. Enter, punto base. Me dice, ¿qué ángulo vas a rotar? Le pongo 53. Ya estaría listo. Ya roté. Ahora, voy a escalar. Casi el comando escalar permite reducir o agrandar con un factor escala. Entonces, yo quiero que de lo que de ancho mide 80, ahora quiero que mida 120. Entonces, quiere decir que tendría que hallar el cociente entre la longitud final, ¿no? Sabiendo que primero esto mide 80, longitud final va a ser 120, entonces digo, voy a dividir con K de calculadora. Y ahora, longitud final 120 entre 80. ¿Cuánto sale? 1.5. Ahora sí lo voy a escalar. Escalar. Selecciono. Enter. Punto base. Y me dice factor 1.5. ¿Cuánto mide ahora? 120. Voy a borrar. Ahora vamos a... Vamos a ver cuánto mide la circunferencia. ¿Cuánto mide? 15, ¿no? Claro, viene a 10 por 15, por 1.5 por 15. Voy a hacer ahora una copia offset. Offset. Me pregunta distancia. Le pongo 15. Selecciono el rectángulo y cliqueo afuera. A ver, más a la vez. Offset. Offset. 15. Selecciono. Y cliqueo afuera. Selecciono la línea a la derecha. Línea. A la izquierda. Enter. Ya hice una copia. Ahora lo voy a desagrupar. Con el comando explode. Explode. Enter. Ahora esto lo borro. Voy a dibujar una línea de 350. Con el otro activado desde esta esquina. 350. Y selecciono el vértice de abajo. Entonces hemos hecho una línea de 350. Quiero extender estas líneas hasta la línea horizontal. Para eso uso el comando extend. Extend. Selecciono horizontal. Enter. Y selecciono lo que voy a extender. Enter. Ahora voy a redondear. Voy a redondear. Entre dos. Objetos. Comando se llama filete. Filete. R de radio. Voy a ponerle. 35. Selecciono. La opción múltiple. Para que hacerlo a la vez. Vamos a ver. Mira. Filete. R de radio. 35. La opción múltiple. Y digo. La horizontal con la oblicua. Otra vez horizontal con oblicua. Otra vez horizontal con oblicua. Otra vez horizontal con oblicua. Entra para salir. Y estaría listo. Ahora voy a hacer acá un corte oblicuo. Se llama chamfer. Un chamfer de 40 con 30. ¿Cómo hago esto? Chamfer. Le pongo D de distancia. 40. Primera distancia. 30 a la segunda. Ahora sí. Primero acá 40. Y acá 30. Enter. Acá 40. Y acá 30. Ya está bien. Vamos a hacer un comando nuevo. Bueno, no es tan nuevo. Pero a poco lo usan porque no lo conocen. Que se llama. Blend. Blend se encuentra debajo del chamfer. Y ¿qué hace el blend? Hace curvas de empalme. A ver. Una curva de empalme. De. Este borde de la línea. Con el borde de la línea. La otra vez. La otra vez. Blend. Ya está. Ahora voy a hacerle un mirror. 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 A todo el objeto. Con respecto a la horizontal. De esquina a esquina. Enter. Ya estaría hecho el mirror. Y podría seguir haciendo mirror. Y hacer más objetos. Un acceso. Y. Y. So. Y.